Mira, esta es una pregunta que no tiene respuesta. Habrá un día que Artur Mas tendrá que tomar la decisión de ser blanco o negro y eso solo él sabe si será capaz de tomar o no. A mí eso no me preocupa. Yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía está decidida a obligar a que eso pase. Entonces, Artur Mas cuando toma la decisión de convocar elecciones y hacer la declaración de soberanías después de que la gente salga a la calle y yo no tengo ninguna duda de que si pasa algo y el presidente no es capaz de convocar algo que tiene que hacer pues la gente volverá a salir a la calle y volverá a meter la misma presión que ya se ha demostrado que es efectiva. Yo creo que el problema no es Artur Mas, el problema es que el pueblo está decidido a seguir y si está decidido a seguir en contra de alguna manera con más y más, no sé, no creo que este sea el problema ahora mismo.